Diciembre, un mes de grandes finales. Martín y la monita quieren darte un final inolvidable. Sos mi vida. La niña está por dar sus últimos pasos en mujeres asesinas. Para ellas la desesperación continúa. Amase de casa desesperadas. Queremos darte más. Fútbol de primera. Y el último capítulo de un campeonato caliente. TBR y un final que quedará registrado. Lo mejor de mi Dachi. Miguel, Daddy y el Chino se despiden con una sonrisa. Y para terminar el año queremos darte una gran noche. La entrega de los premios Clarín al Espectáculo 2006. En diciembre hay más. Es la gran final de bailando y cantando por un sueño en Showmatch. Diciembre, un mes de grandes finales. Y todavía nos queda más. Mucho más para dar. En diciembre. Ricky Martin está llegando a casa. Llega fin de año. Y no quedan dudas. Los finales que se vienen son imperdibles. Showmatch en la gran final. Marcelo presenta las últimas galas del musical de tus sueños. ¿Quién será el campeón? Música maestro. ¡Bum! ¡Vamos! Tratame bien. El unitario del año llega a su fin. Sea lo que sea. Lo que pase. Va a ser a partir de lo que ustedes decidan. ¿Qué pasará con José y Sofía? Enséñame a vivir. Termina esta tierna historia de amor. Azaí y Lucas podrán ser felices. Sos hermosa y te amo con toda mi vida. El casting de la tele. ¿Quién ganará los 100 mil pesos? 70-20-10. ¿Qué sorpresa estará preparando Chiche? Llega el final de los programas que te acompañaron todo el año. Y además, son los momentos culminantes del gran éxito que eligieron los argentinos. Valientes. ¿Podrán los hermanos concretar su venganza? Necesito saber si estás conmigo, sí o no. En diciembre, las respuestas a todas tus preguntas están en el 13. ¿Te lo vas a perder? Diciembre en el 13 será una verdadera fiesta. Llegan los finales más esperados del año. Marcelo presenta la gran final de Bailando 2011. La pista con más estrellas de la televisión conocerá una nueva leyenda. ¡Son los campeones del Bailando! Los únicos, misión despedida. Llega el final de la primera temporada y prometen despedirse a lo grande. El puntero, últimos cuatro capítulos. Lo conociste y lo elegiste. Ahora, acompañalo hasta el final. Cuestión de peso. Termina el programa más sano de la televisión. En diciembre empezamos a vivir la fiesta con los finales de los programas que te alegraron los fines de semana. Un mes para festejar uno de los regresos más esperados. Vuelve soñando para bailar. Un mes para volver al ruedo con una nueva historia de la Fundación Huésped. Termina un año maravilloso con los finales más esperados de la televisión. Pasa un diciembre espectacular en el 13. Diciembre en el 13 será espectacular. Y agarrate, Catalina. Llegan las fiestas y el final de un año inolvidable. En diciembre llegan los finales de los programas que te acompañaron día a día. Noche a noche. ¡Por Dios, qué noche tenemos! Los que te plantearon nuevos desafíos. Los que reunieron a la familia para divertirlas. ¡Disfruten! Los que te hicieron reflexionar. ¡Guau, qué bueno! En diciembre, un nuevo año termina con el momento más esperado por todos. ¡Dale! Marcelo despide el año con la gran final del espectáculo más impactante de la televisión argentina. ¡Prepárense! Llega la gran final del Bailando 2012. ¡Por Dios, espectacular! Los finales de diciembre serán increíbles. ¡Vivilos y disfrutalos como siempre en el 13! Diciembre en el 13 será una verdadera fiesta. Finales. Comienzos. Especiales. Y mucho pero mucho más. ¡Prendete al 13! En diciembre llega la gran final del Bailando. ¡Son los campeones! Marcilo presenta la definición del gran show de la televisión. ¡Llega Julián! ¡Diciembre va a ser una fiesta porque llega mi mamá cocina mejor que la tuya! ¡Jiji! Una competencia para divertirse y jugar en familia. ¡Prendete al 13! En diciembre te vas a emocionar con Quererte Bien. Un nuevo especial de la Fundación Huespert. En el mes de la Navidad. ¡Prendete al 13! Te regalamos más ficciones. Te mantenemos informado. Compartimos las tardes más divertidas. ¡Prendete al 13! Y disfrutamos de la mejor programación. ¡Diciembre! Un mes para despedir el año a lo grande. ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Chao, chao, 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 chao! En diciembre tiene... ¡Prendete al 13! Diciembre en el 13 será una verdadera fiesta. Empezamos a despedir el año con todo. En diciembre llega la gran final del bailando Con campeones absolutos del bailando Marcelo presenta la definición del gran show de la televisión En diciembre signos tendrá su gran final Los astros dictarán su sentencia en un desenlace atrapante En diciembre te vas a emocionar con Dispuesto a Todo Un nuevo especial de la Fundación Weston En el mes de la Navidad te regalamos esperanza Te mantenemos informado Compartimos las tardes más coloridas Y disfrutamos de la mejor programación para toda la familia Diciembre en el 13 Finales, especiales, alegría, diversión Y mucho pero mucho más Un mes para despedir el año a lo grande Así será diciembre en el 13 Diciembre será una super fiesta Superfinales, superestrenos Un mes, superclásico River, Boca, Boca, River En diciembre llega el partido más importante del año Pidí el superclásico en exclusiva Solo en el 13 Diciembre de superfinales Marcino presenta la gran final del show más grande de la televisión Los bricos no piden permiso La historia que te conquistó llega a su fin Diciembre de super emociones Al borde Un nuevo especial de la Fundación Huésped Diciembre Un mes para estar super informados Para disfrutar las super tardes Y para compartir los super fines de semana Con todo lo que querés ver Un mes para despedir el año a lo grande Finales, estrenos, información, alegría, diversión Y toda la pasión Así será Superdiciembre en el 13 Diciembre en el 13 Es una fiesta Finales, especiales, brindis, sorpresas, alegría y mucha diversión Showmatch, el gran final Llega el momento de escuchar a Marcelo anunciando a un nuevo campeón ¡Son los campeones del Bailando! Fundación Huésped Un nuevo especial con un elenco de lujo Las estrellas preparan un fin de año lleno de sorpresas Virta levanta las copas para cerrar una nueva temporada Y se prepara para ir a Mar del Plata En diciembre te mantenés informado a toda hora En el mes de la Navidad Te regalamos las tardes más divertidas En diciembre, los fines de semana Siguen siendo una fiesta Comienza el final del año Pero todavía quedan muchísimas emociones Preparate para festejar con la mejor programación En diciembre, más que nunca Frente de la 13 Diciembre es una fiesta Showmatch El sueño se hace realidad Se acerca el momento más inspirado ¡Son los campeones! Fundación Huésped Un nuevo especial con un elenco de lujo En el mes de la Navidad Virta cierra su temporada 50 Y se prepara para ir a Mar del Plata Con que la nata y el final de una nueva temporada En el mes de las fiestas La tribuna de Guido coronará a su gran campeón Sabremos quién ganará el gran premio de la cocina Y quiénes participarán de la segunda temporada Pitazo final para un año impresionante de Pasión por el fútbol En diciembre te divertís por duplicado Te mantenés informado a toda hora Te regalamos las tardes más divertidas Los fines de semana siguen siendo una fiesta Comienza el final del año Fizca con la mejor programación En diciembre, más que nunca Frente de la 13 Diciembre, en el 13 El mes de dignos finales Argentina, tierra de amor y venganza El final termina la historia que conquistó a todo el país Show Pass El gran show prepara una mega final impresionante Llega el final del unitario más atrapante de los últimos tiempos Tu parte del trato llega a su fin En diciembre, tenemos mucho más Juego en línea Adrián Suar en una miniserie completamente diferente Fundación Huespe Un nuevo especial con un elenco de lujo En el mes de la Navidad, disfrutamos las mejores tardes Nos mantenemos informados a toda hora Y vivimos los fines de semana más variados Comienza el final del año Con los finales más esperados En diciembre Prendete al 13 Diciembre en el 13 En 2020 Festejamos los 60 años Y lo terminamos con vos En diciembre Las noches van a ser bien arriba Jugando, repartiendo premios Y cantando con toda la alegría Un mes con toda la información Cuatro noticieros Con todo lo que tenés que saber En diciembre Las tardes están llenas de regalos Risas Y repletas de sorpresas Para toda la familia En el último mes del año Lo disfrutamos con los fines de semana Más completos y entretenidos Termina el 2020 Cumplimos 60 años Y nuestro deseo Es que sigamos cumpliendo Mucho más con vos Así será Diciembre En el 13 Diciembre En el 13 Final Comienzo El treino Termina el año Y lo despedimos Bien arriba Marcelo presenta la final Más esperada Termina la historia Que movilizó a todos La única competencia de cocina En tiempo real Tendrá un ganador Tenga el programa Que transforma Un simple espacio En un hogar Llega el pez de las fiestas Y vamos a celebrarlo Con todos los programas Que te acompañan Día a día Así será Diciembre Siempre Llega el pez de las fiestas 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 Llega el pez de las fiestas